Anuel AA debutará como actor en Hollywood y el hijo de Griselda Blanco acusa a Sofía Vergara de hacer fe a su mamá. Estas y otras noticias del arte y el espectáculo con Jafrici. Adelante, buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches. Tras rebasar una crisis de salud a finales del 2023, Anuel AA continúa llenando de éxitos su carrera y en esta ocasión lo hace desde Hollywood. El cantante de música urbana Anuel AA anunció a través de sus redes sociales que debutará como actor en Hollywood. El mismo puertorriqueño destacó que siempre soñó con ser actor y afirma que su carrera va viento en popa. No para de entrar negocios a diestra y siniestra y aún no ha salido mi álbum, comentó el artista. El actor Robert De Niro dejó en shot a sus fanáticos al anunciar el nacimiento de su hija en el 2023, pese a su edad de 80 años. Ante las críticas que ha recibido, el actor habló de su etapa como padre de una recién nacida. El reconocido actor es padre de siete hijos, sin embargo, es su pequeña bebeda de meses de edad quien ha robado la atención. Dice sentirse más feliz que nunca y asegura que tiene una conexión muy especial con su pequeña hija. Después de 14 años de ausencia, la comunicadora Cristina Saralegui regresa a la televisión para reencontrarse con su público y sobre todo aclarar algunos rumores sobre su vida y su salud y lo hizo a través del programa Despierta América de Univisión. Saralegui, que condujo el show de Cristina durante 21 años, explicó que se ha mantenido alejada de las cámaras y las redes sociales porque experimentó un cuadro de depresión, fue operada del cerebro tras ser diagnosticada con ataxia y padece de artritis. Cristina Saralegui compartió que este tiempo fuera de la televisión se ha encargado de disfrutar al máximo el tiempo con su familia, cosas que antes no sucedía debido a la gran carga de trabajo. Tras el estreno de la bioserie Griselda, la familia de la narcotraficante Griselda Blanco estalló en contra de Sofía Vergara al acusar que la actriz colombiana retrató a su madre fea. Blanco asegura que quiere borrar la imagen que tienen de su madre, pues está basada en fotografías policiales que fueron tomadas tras permanecer muchos años en prisión. Asimismo, la familia de Blanco ha anunciado que los productores de Netflix están retratando la vida de su madre sin su consentimiento y sin las regalías correspondientes. Durante su participación en la nueva temporada de La Casa de los Famosos, el cantante y compositor Lupillo Rivera ha vuelto a mencionar a la reina del pod Belinda y en esta ocasión lo hizo en referencia a la relación sentimental que ambos tuvieron en el pasado. El artista reveló que el tiempo de duración de su noviazgo fue de seis meses. Sobre la razón de la ruptura, el intérprete dijo Hasta el momento Belinda no ha confirmado que tuvo una relación con el cantante, aunque en ese entonces Lupillo se tatuó el rostro en uno de sus brazos. Hasta aquí Diversión, que tengan feliz resto de la noche.